Saludos terrícolas, bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Andy Amador y esto es Ruta 24 Cancún es uno de los destinos en lo que todo mexicano viene a descansar, famoso por sus playas de color turquesa vean este hermoso lugar, sin embargo todos vienen a los todos incluidos a descansar y eso es algo que a mí no se me da, necesito ir por la aventura y bueno me encontré acá este local que precisamente me va a llevar a una aventura por los cielos nos vamos a lanzar en paracaídas porque ver el mar desde abajo no es suficiente así que vamos a verlo desde arriba antes de subir tenemos que llenar por acá nuestros datos en caso de cualquier cosa pero bueno son cositas de protocolo tenemos que ir asegurados porque pues vamos a estar encima del mar ya no, andando, que le quito salvavidas el cabello, listo tenemos indicaciones ahorita mi compañero te va a llevar a una ranchita, solo que tienes que sostenerte y abrazarlo fuerte ¿sale? miren y aparte me voy a subir a una moto acuática donde nos van a llevar aquella lanchita que se ve allá de allá es de donde vamos a partir ya llegó el Uber acuático ¡Vamonos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¡Márate y siempre te quedamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Márate y siempre te quedamos! ¿Qué tal? ¡Buenos tardes! Llegamos a la lanchita de Monterrey. De Monterrey. Hola. Monta, si te llegas, agárrate de mi ojo. Siéntate. ¿Es la primera vez que vas a hacer esto? Si. Lo que vamos a hacer es un paracaídas. Te vamos a poner el arnés. Vas a ir prácticamente suspendida en el aire. Vas a ir sentada. Ya estando arriba, puedes abrir las manos. Puedes seguir llamando. Todos tus videos no pasan. Excelente. Muy bien. Y de regreso, pues también te vamos a bajar. Vamos a hacer dos toques. A ver si puedes tocar el agua, así como está el viento. Y ya directamente, nuevamente, la persona te vas a poner el viento. Perfecto. ¿Listo y lista? Vente de este lado, amiga. Vente, Andrea, de este lado. Vas a ir atrás de la barra, y vas a ir atrás de la barra. Ok. Te vas a sentar en la parte de abajo. Siéntate. Esto queda todo el tiempo bajo tu pierna, amiga. Sale lado, te vas a ir agarrada de acá. Sin tocarme los ganchos. Y hasta arriba, si te puedes soltar, no pasa nada. Siéntate normal. Siéntate, siéntate. Así vas a ir todo el tiempo, ¿vale? No te vayas a parar. ¿Listo? Sí, lista. ¿La cuenta de tu cuenta, amiga? Vamos. ¡Ahora! ¡Saluda! ¡Adiós! ¡Woohoo! Oigan, está increíble. La vista que arriba está de lujo. Miren, es el hotel en el que estoy hospedada. Pero desde aquí podemos ver toda la bahía de Cancún. Los colores, el degradado, desde lo más bajito hasta lo más profundo que es en la parte de atrás. ¡Ay, qué rico! Súper seguro. Esto se los recomiendo ahora sí a cualquiera. No es una emoción fuerte porque no te estás lanzando del avión. Sin embargo, nada más te empiezas a elevar súper tranquila. Te elevas tranquilito, relajado en el aire. Abres los brazos, empiezas a disfrutar. Para realizar esta actividad no te piden un código de vestimenta, short, traje de baño. O sea, puedes venir como andes en la playa, de repente te animaste y solo te subes. Sin embargo, yo te recomiendo que te vengas con algún short y no nada más en traje de baño. Porque después de un ratito de estar acá arriba, ya empieza a calar. Y me imagino que si yo no trajera el short, ya me estaría quizá lastimando un poco. El costo de esta aventurita es de $1,250 por persona. Se pueden subir hasta tres personas. Aquí podemos ver colgados los arneses. Uno, dos, tres. Puedes venir en pareja, puedes venir tú solo. Tienen que venir a vivirlo. Está asombroso. Creo que estuve como 15 minutos acá arriba. Ya nos empezaron a bajar. Bueno, ya me empezaron a bajar. Estamos de vuelta. Ok, chicas, te voy a poner de pie. Antes de pie. Maradita, parada, parada. Agárrate de arriba. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo? ¿Súper bien? ¿Bien alto o no? Sí, 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 sí. De altura son como 150, 160 metros. 150, 160. Te vas a sentar en esta parte de aquí. Siéntate aquí. Vamos a mi esposa, Carmen, y a mi familia, García, allá en Chiapas. Gracias, adiós. Ok, menina. Ahora sí, ya, me agarro. Vámonos para allá. Vámonos. El lugar acuático. Estuvo increíble. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Qué amable. Wow. Muy bien, Andrea. Debo decirles que soy de adrenalina. Están arriba, está genial por la vista, pero esto último en la moto acuática es lo mío. Para realizar esta actividad no hay ningún requerimiento de peso. Puedes subir cualquier persona, a diferencia del paracaídas del avión. Ahí sí te pesan, pero no, aquí no, cualquiera podemos subir. En caso de que vengas con tu familia y quieres subir con niños, bueno, tienen que ser de los 7 años en adelante. Y siempre tienen que ir acompañado de un adulto. Espero que les haya gustado este video. Recuerda suscribirte y darle like. Y nos vemos en el futuro.